¿Qué es lo que nos ofrecen? Que constatamos mes a mes porque en ese convenio que tenemos recibimos a estudiantes en prácticas de CSINE y tenemos la oportunidad de saber que ese talento estaba en un principio, en una entrevista, y que ese talento se va demostrando a lo largo de los meses que están con nosotros. Me ha servido para crecer tanto como profesionalmente como personalmente y adquirir unas ciertas habilidades, sobre todo comunicativas, y también poder desarrollarme en la parte de gráfica, publicidad, que es lo que estoy estudiando y lo que me gusta. Todas las entrevistas que me están haciendo te piden un nivel de inglés y entonces yo creo que CSINE nos está aportando un valor añadido a nosotros mismos. Tú puedes tener una base de inglés, pero aquí durante el curso estás haciendo y haciendo y aprendiendo. Formarse o desarrollarse en mercados internacionales va intrínseco en una serie de cualidades en esa persona. Todo eso las empresas lo valoran muchísimo porque realmente hoy la base de todo es la internacionalización y la globalización. Y por lo tanto cada vez se requiere de gente que esté formada y desarrollada en mercados internacionales, como bien te he dicho. ¡Gracias!